Se burla de mí, vivo condenado a ver, con la sonido de mi vida. Rápidamente la conexión en Twitter. Bueno, Rosa Peña nos envía una foto, un mensaje de una persona que... Una mujer que para envenenar, para matar al marido, se envenenó su parte íntima. Se puso veneno y una cosa interesante. Dios mío. Aquí está Astri Batista disfrutando de este Uniendo Corazones. Dice el desacotado del imán, el mismo golpe, siempre fiel, lo mejor, el mismo golpe. Sobeida Estefan dice, muerta de risa con las personas que llaman a este programa. Dice Freddy Alberto César que el humor, que le encanta el humor inteligente del desfasado. Ahí está, un humor inteligente ciertamente. Karen Martínez dice que el oyente que llamó ahorita parece ser que no tiene destrezas amatorias, que no sabe cómo es. Freddy Antonio Gómez dice, Jochi Santo, caco melón. Y lo leí, y lo leí. Pero yo leo todo lo que me dice aquí, yo lo leo, yo no filtro. Pero eso no es uniendo corazones. ¿Qué es lo que es destrezas amatorias? Uniendo cabezones. Exactamente, dígame, señor. ¿Qué es lo que es eso, destrezas amatorias? Destrezas amatorias, el hombre debe tener destrezas amatorias. Dice el Geraldine de la OZ que está uniendo su corazón junto a nosotros. Qué linda. Muy bien, vamos a ver, dice Lina Santana. ¿Qué dice Lina Santana? Bueno, están reportando aquí el programa, vamos a ver. Dice aquí que qué cosa más fea, eso de que cuando un hombre dice que quiere mangar, ¿qué es eso? Exactamente, Margarita, Margarita Sánchez no entendió nada de lo que habló el señor ahorita. ¿Cómo se llama eso? Del lenguaje del pan, el pan urbano. El lenguaje de la avenida. Dice Sobeida, Estefan, que caramba, que está amargada con toda la música que estamos poniendo aquí en este programa. El mismo golpe, pero amargada, o sea, de sentimiento. Y Joselito desde Nueva York reporta el programa. Mi hermano Joselito, bárbaro. Y dice que está muy bueno. Mira, Yamile Meya, Yamile Meya dice, pero qué romántico se sanó hoy. Pero Yamile, pero hace mucho yo no veo a Yamile. Ah, pero Yamile no me... Ah, sí, ahora sí. Pero Yamile, niña, ¿dónde estabas? Saludos a Nelly. ¿Qué te pasa? Que no se te ve. ¿Estás enferma? Permíteme darle un saludo a mi amiga Nelly, la esposa del distinguido amigo Joselito. Ah, doña Nelly. Doña Nelly. No le diga doña, dile Nelly. Exactamente. Muy bella siempre en Instagram. Muy bien, muy bonita. También en Instagram está la antigua, la antigua desde Boston. Saludos para ti. Dios mío. Es uniendo corazones en este programa. El mismo golpe. Mira. Dios mío.